Y es por eso que estamos... Super Selectos y Nivea se unieron con el propósito de capacitar a 100 jóvenes para que puedan conseguir su primer empleo a través del programa Jóvenes en Progreso de la Fundación Calleja, la cual brinda capacitación en habilidades técnicas y blandas. Da mucho gusto tener acá a nuestros aliados de Nivea, ¿verdad? Quienes nos traen excelentes noticias este día, pues, nos van a hacer entrega de un donativo que va a permitir seguir apoyando a más jóvenes salvadores. La campaña que llevamos a cabo en conjunto con Nivea, Super Selectos y Fundación Calleja se realizó en el mes de agosto. Y Nivea tuvo a bien destinar el 5% de sus ventas durante todo ese mes de agosto para hacer un donativo a Fundación Calleja y seguir apoyando el programa Jóvenes en Progreso. Este es el cuarto año consecutivo en el que Super Selectos y Nivea se unen con el objetivo de apoyar a comunidades vulnerables. Con esta campaña se busca generar un impacto positivo en las familias salvadoreñas y con ello aminorar el problema estructural de la migración irregular en el país. El día de ahora me enorgullece decirles también que conmigo están todos mis compañeros, todos los colaboradores de la compañía y compartiremos una jornada, una jornada con los jóvenes en progreso también para hablarles y también buscar seguir desarrollando temas como presentación personal, como cuidado personal, siempre buscando darle las herramientas a los jóvenes, que les sirvan para su vida, para el desarrollo de su vida profesional. Jóvenes en Progreso nació en el año 2019 y es un modelo de formación que prepara a los participantes en las capacidades necesarias para ingresar al mundo laboral desarrollando habilidades para la vida, para el empleo e inteligencia emocional. He estado en formación por un mes y he aprendido cómo hablar en frente de una persona. He avanzado más personalmente. Bueno, la oportunidad de poder ingresar a Grupo Callejas porque, bueno, ya como dice, se llama Fundación Callejas, entonces es ahí donde le dan la oportunidad para poder emplearse y formar parte de esa gran empresa. Tengo aproximadamente tres meses de laborar, estoy en el área de las carnes y pues de igual ha sido una experiencia muy bonita.